La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bien mis amados, esto es Israel Casa Integral. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville en Carolina del Norte en los Estados Unidos. Son muchos los acontecimientos que día a día ocurren en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. Acontecimientos que para muchos son conocidos y para otros probablemente ni siquiera se dan por enterados de los mismos. Hago mención a esto porque con alguna frecuencia pregunto a personas cercanas ¿Cómo te ha parecido esa noticia trágica sobre tal asunto? Y de pronto me encuentro con la sorpresa de que las personas me dicen Mira, no tenía la menor idea que eso estuviese ocurriendo. A veces se pregunta uno si realmente es bueno el ignorar tantos acontecimientos trágicos O en realidad necesitamos estar verdaderamente informados frente a estos hechos. Lo que sí es importante, sin lugar a dudas, es que el mundo camina a velocidades extremadamente rápidas Y muchos, repito, ni siquiera lo notan. Así es que en el transcurrir de los días en Torá al Instante y en todos los programas que hemos compartido A lo largo de varios años en el estudio de nuestra Kadosh Torá en Yeshua Hamashia He pronunciado con alguna frecuencia la palabra de repente De repente, de repente ¿Y por qué hago mención a ella? Porque en el diario vivir de repente se ocurren circunstancias adversas o de beneficio Que ocurren tal cual de repente Probablemente muchos estemos esperando una muy buena noticia frente a una situación financiera Frente a un resultado médico, frente a un asunto migratorio, frente a un asunto de carácter legal Cualquiera que sea, estamos esperando un de repente Pero esos de repente que estamos esperando, repito, con el ansia de tener noticias favorables Pero que hay de esos de repente que ocurren En un abrir y cerrar de ojos sin que lo estuviésemos esperando Para el tiempo de la grabación de este programa Hace unos días El señor presidente de Irán Como seguramente todos conocen Y repito, para la grabación de este programa Por lo tanto, no entraré a los detalles de la noticia Viajando de un punto A a un punto B En su helicóptero Acompañado de un grupo de personas de su ministerio De su gabinete presidencial De repente Este helicóptero Sufre un accidente Y se causa la muerte A unas ocho personas Una noticia Que paraliza al mundo En muchos aspectos En la política En la economía Aún incluso de carácter religioso Este acontecimiento Es una noticia del momento Es una noticia que afecta Directa o indirectamente A las naciones Pero aunque no nos vayamos A un campo político O a un campo internacional Veamos un de repente Que ocurre en nuestro diario vivir Sales muy temprano en la mañana O a cualquier hora durante el día En tu vehículo Y de repente Se produce Un accidente Un accidente que puede ser menor O un accidente que puede ser mayor O un accidente Que incluso puede ser Trágico Cuando menciono estas palabras Viene a mi corazón inmediatamente Y lo he mencionado en varias ocasiones La historia de un querido hermano En la fe Cercano aquí a nuestra Ciudad Un hombre con un corazón Tremendo entregado A su labor evangelística En su momento Y sale todos los días Desde muy temprano 4 y 45 de la mañana Prepara su café Prepara sus utensilios Para salir Toma su vehículo Y se dirige hacia su puesto O a su lugar de trabajo En el recorrido Desde su casa Hasta su sitio de trabajo De aproximadamente 20 minutos En un cruce de calles De repente De repente Un vehículo No hace el stop correspondiente Causa un choque Y este querido amigo Hermano De repente En un abrir y cerrar de ojos Fallece Veo las noticias En la televisión Pero nunca Siquiera Pude imaginar Que se tratase De esta persona Hasta que poco Más adelante En el transcurso De la mañana 8 y 39 de la mañana Alguien me llama Al teléfono Y me comparte La noticia De la partida El fallecimiento De esta persona De repente Esa noticia Es un shock Una noticia Que repito Pues ninguno De nosotros Espera Y quisiera aprovechar Entonces Esta jornada Hermanos Para que consideremos En la vida Individual En la vida De cada uno De nosotros Esos De repente Esos momentos Que sin esperar Que ocurran Ocurren Y cual es el propósito Establecer En que momento De nuestra vida Estamos debidamente Preparados Para un De repente Quisiera mencionar Ejemplos Muchos ejemplos Matrimonios Por ejemplo Que son una excelente pareja Forman un hogar A los ojos De toda una comunidad Maravillosa Familia Hombre Mujer E hijos Familias En muy buena condición Juntos Van Vienen De repente La noticia Que tenemos Es Que esta pareja Se ha separado Se han divorciado De repente Y todos nos preguntamos Pero como pudo ocurrir Si siempre les vimos Como una pareja Tan especial Tan cercanos De repente De repente Tienes trayectoria En un sitio de trabajo Por años Algunas personas Han trabajado 20, 30 O más años En un mismo puesto De trabajo En una misma empresa De repente La empresa Cierra O simplemente De repente Nos llaman Y nos dan Las gracias Si es que esto ocurre Y nos dicen Ya no te necesitamos Más De repente Recibimos La noticia De un familiar Que ha sido Secuestrado Y pasaron Y pasaron los años Probablemente Nunca más Le volvimos a ver De repente Se ocurren Este tipo De circunstancias Hace algunos años Para ser puntuales 82 años Ocurrió Ocurrió Un de repente Impresionantemente Fuerte En la vida De la comunidad Judía Y particularmente Desde la nación De Alemania Por favor Muy atentos A esta información Voy a procurar En estos programas De semana Hacer un paralelo Muy corto Histórico A un tema Que no sé Cuántos de ustedes Me gustaría Por favor Que aquí en el chat Me escriban A la pregunta Cuántos de ustedes Conocen La historia De un de repente Llamado La noche La noche De los cristales Rotos Estoy haciendo Cumplimiento A una promesa Que hace varios Meses Aquí en el programa De Toral Instante Habíamos dejado pendiente Hablar acerca De la noche De los cristales Rotos Muchos me manifestaron Su interés En el tema Algunos me dijeron Pastor Sinceramente A la verdad No tengo La menor idea De qué trata El asunto Qué bueno Porque de eso Se trata El programa De que aprendamos Algo de la historia Pero no solamente Como hecho histórico Sino en el sentido De la aplicabilidad A nuestros días Hoy He mirado Un texto De la enciclopedia Del holocausto Para hablar Para hablar E introducir La jornada De la noche De los cristales Rotos De hecho Les recomiendo De manera especial Mis amados Así con este título La noche De los cristales Rotos Van a encontrar Aquí en youtube Videos Películas Narrativas Documentales Que les recomiendo De manera especial Por favor Véanlos En la introducción Que estamos haciendo El programa Pues obviamente Compartiré algunas notas De los hechos Y los acontecimientos Pero Hay muy buen material Fílmico Videos extraordinarios Que ustedes Por favor Pueden ver A través Repito En youtube Y que se pueden documentar Mi interés Realmente en el programa Es Que recordemos La historia ¿Por qué es importante Que recordemos La historia? Porque en la medida Que los tiempos Pasan a la velocidad Que pasan La humanidad Se ha ido Olvidando De la historia Pero El más grave Aún Nos hemos vuelto Indolentes Ante los hechos De la historia ¿Qué significa esto Pastor De indolentes Indolentes Significa Mis amados Que hoy ocurren Réplicas De esos acontecimientos De esos De repente Y pareciera ser Que como no tienen Que ver Con mi familia O mi comunidad O gente cercana Pues La verdad Ni me entero Ni me interesa Justamente para el día de hoy De la grabación De este programa Observando desde muy temprano Las noticias De mi país original En Colombia Escucho como De repente Los grupos Alzados en armas Se toman Las poblaciones Atacan Atacan A las fuerzas Militares A la policía Asesinan Vilmente A hombres Que sirven En su función De policía Personas De los pueblos Y de las comunidades Rurales Víctimas De estos asaltos De repente De los grupos Guerrilleros Y esto es Un de repente Que ha ocurrido A lo largo De la historia De nuestro amado País Colombia De repente Pero como ocurre Probablemente En regiones lejanas Que repito No tocan O con mi familia O con la gente Que está cercana Con nosotros Probablemente La noticia Pase tan desapercibida Que se convierta En una noticia Totalmente Indolente Para mí Es decir Que no tiene Ninguna importancia Dice el texto De la enciclopedia Del holocausto Esta historia Apasionante La noche De los cristales Rotos La noche Del 9 Al 10 De noviembre Del año De 1938 El régimen Nazi Estamos hablando De Adolfo Hitler Y todo Su grupo Militar Coordinaron Una oleada De violencia Antisemita Vamos a ponerla En comillas Judeofóbica En la Alemania Nazi La cual Se conoce Como Cristal Natash La noche De los cristales Rotos El ataque Recibió Este nombre Debido a los vidrios De los aparadores Hechos añicos Que cubrieron Las calles Después De esta Noche De repente De violencia Se suponía Que esta Violencia Parecía Un estallido Espontáneo De repente De ira Contra el pueblo De la comunidad Judía De hecho Los líderes Nazis La coordinaron Activamente Con el apoyo Bajo la dirección Y supervisión De Adolfo Hitler En la noche Del 9 de noviembre Les ordenaron A los miembros De los grupos Paramilitares Del partido Nazi La SS La SA Y las juventudes Hitlerianas Que atacaran A toda La comunidad Judía Por favor Resaltemos A toda La comunidad Judía Es decir Que si dentro De nuestras Comunidades judías Tenemos judías Judíos Sephardís O askenazís O ortodoxos O ultracortodoxos O conservadores Etcétera Aquí no se trata De una Denominación En particular Aquí se trata De un pueblo De una comunidad En general En las siguientes Horas y días Grupos organizados De nazis Causaron Estragos En las vidas De toda La comunidad Judía De la Alemania Nazi Incendiaron Cientos De sinagogas Destrozaron Miles De negocios De esta comunidad Rompiendo Los vidrios De los aparadores Causaron Causaron Daños En cementerios Y casas De la población Judía Los dirigentes Nazis Se dirigieron A la policía Y a las brigadas De bomberos Para que Ignoraran Dichos ataques Las fuerzas Las fuerzas De la policía No protegieron A la comunidad Judía Ni sus propiedades Las brigadas De bomberos No apagaron Los incendios De las sinagogas Y de las viviendas Cientos De judíos Murieron Durante Esta noche De los cristales Rotos Y como resultado De esta Hubo Una Exterminación A la mañana Siguiente El régimen Nazi Le ordenó A la policía Que arrestara A unos 300 mil Judíos Alemanes Estos hombres No habían Cometido Por favor Ningún Tipo De delito No habían Cometido Ningún Tipo De delito La única Circunstancia Era ser El pueblo Judío Este de repente Anti Judeofóbico Sabemos Perfectamente En la historia Que no es un Acontecimiento Por primera vez Que no es un Acontecimiento Que ocurra De manera Sorpresiva Al pueblo Al mundo Sino que es La repetición De acontecimientos Y de hechos Que en la historia Repito Han Ocurrido Hasta Nuestros días La policía Entonces Arrestó Simplemente A estas personas Por el hecho De ser Judíos Fueron enviados A los campos De concentración Como el Dashu Y el Bashawal Bueno Mi alemán No es bueno Así es que Por favor Probablemente Estoy leyendo Algunas palabras En alemán En inglés Y no sea La lectura Correcta Pero por favor Entiéndame Los arrestos Escandalizaron Y aterraron A las familias Y a las comunidades Judías Las autoridades Las autoridades Nazis Liberaron A muchos De estos hombres Y en los casos En que sus familias Pudieron demostrar Que tenían planes De salir De Alemania Les permitieron salir Antes de ser llevados A estos campos La noche De los cristales Rotos Fue un momento Decisivo Para el pueblo Judío De Alemania Posteriormente Muchos judíos Concluyeron Que no tenían Ningún futuro En esta nación Nace El 7 de noviembre De 1938 Es decir Unos días antes Se produce Vamos a decir La llama El encendedor De esta situación El catalizador Que va a llevar A ese 9 de noviembre Herschel Ginspang Le dispara A Ernest Von Rath Esto es importantísimo Que lo tengamos presente Herschel Ginspang Es un judío Alemán Un judío De padres Nacido En Alemania De padres judíos Nacido En Alemania Este joven Asesina Dispara A Ernest Von Rath Este judío Polaco Alemán De 17 años Que vivía En París Von Rahn Es un diplomático Alemán De bajo rango Asignado a la embajada Alemana En París Al parecer Este joven judío Actúa en la desesperación Por el destino Al que había sido Llevado Sus padres El destierro Al cual fueron llevados A quienes el régimen Nazi Había expulsado De Alemania De Alemania A Polonia Los nazis Aprovecharon Este incidente Para incitar El favor Anti Judeofóbico Afirman Que este joven No actuó Por su cuenta Sino que fue parte De una conspiración Judía Mucho más amplia Contra Todo el imperio Alemán Cuando Von Rood Muere El 9 de noviembre Los líderes Militares Nazis Aprovechan Esta escena Esta teoría Como el pretexto Perfecto Para realizar Su ataque Hacia la comunidad Judía Es decir Repito Que el hecho El acontecimiento Sobre la comunidad Judía No fue algo Que ocurrió De la noche A la mañana Había un plan Con anterioridad Ya atrasado Se venía Preparando Los detalles La manera Como iba a ocurrir Pero justamente El incidente De la muerte De este diplomático Alemán Es la chispa La pólvora Que enciende Todo este acontecimiento El 9 de noviembre De 1938 Joseph Goebbels Instiga A Kristall Kanach Y los líderes Del partido nazi De toda Alemania Se reúnen En Múnich Para conmemorar El push De la cervecería Un fallido intento Por parte De Adolfo Hitler En 1923 Por tomarse El poder De Alemania Durante Durante el evento Se enteran De que Borat Había muerto A causa De sus heridas En respuesta El ministerio Alemán De propaganda Joseph Goebbels Pronuncia Un apasionado Discurso Totalmente Judeofóbico Con la autorización Y el beneplácito Del señor Adolfo Hitler Goebbels Convoca A un ataque Contra las comunidades Judías De Alemania Después de este discurso Los funcionarios Nazis Llaman a sus respectivos Distritos Y comunican Las instrucciones De Goebbels Esto provoca La violencia Que ahora se conoce Como la noche De los cristales Rotos El 15 de noviembre De 1938 Los estadounidenses La comunidad O el gobierno De los Estados Unidos Condena La gran tragedia Ocurrida La noche De los cristales Rotos Los titulares De los periódicos Estaudounidenses Condenan La violencia En la noche De los cristales Rotos En una conferencia De prensa Convocada El 15 de noviembre De 1938 El presidente Estadounidense Franklin De Roosevelt Denuncia El ataque Judeofóbico En una declaración Oficial Escribe lo siguiente En lo personal Apenas puedo creer Que tales cosas Puedan ocurrir En una civilización Del siglo XX El presidente Retira al embajador De Estados Unidos En Alemania Hablando un poco De esta Del contenido De esta historia Interesante De la noche De los cristales Rotos Es importante Es importante Que hagamos Un pequeño balance Muy rápido Por demás De repito De los acontecimientos Porque no solamente Se ocurrió Un estrago De muerte De violencia Sino que marcó Repito A la historia En la historia Para la historia De la comunidad judía Hemos sabido De la persecución Hacia el pueblo judío A lo largo De todos nuestros años Hemos sabido De la inquisición Del imperio romano De los griegos De los bizantinos Las cruzadas El holocausto Mismo Que este de hecho Es el motor Que nos llevará A la condición Del holocausto Es decir Este 1938 9 de noviembre Es el antes De lo que será Con posterioridad El famoso Tiempo Del holocausto Esto ocurre Por favor Dígalo conmigo Escríbalo En sus notas En una noche En una noche Del 9 de noviembre Entre el 9 de noviembre Y el 10 de noviembre De 1938 Muchos de ustedes Se preguntarán Por qué insisto En los números Y en las fechas Saben que me gusta mucho Hacer los números Y las letras Saben Mencioné al principio Del programa La historia Del helicóptero Accidentado Con el presidente De Irán Y su comitiva 1136 1136 Me compartí a un hermano Esta mañana Un detalle De ese número 1136 1136 Personas También murieron En un tiempo Específico Una comunidad judía 1136 Personas Y justamente Es el número Que correspondía A ese helicóptero De este señor Presidente ¿Cuándo ocurre esto? Una noche Esto tiene que ver Con una noche Entre Alemania Y Austria El total de muertos En aquella primera noche Fueron 91 muertos Pero de ellos Bueno 91 muertos Y dentro de esa comunidad judía 90 mil judíos Han sido deportados En este mismo momento Perdón 30 mil judíos Han sido deportados En este mismo momento Hacia los campos De concentración 7 mil 500 Establecimientos Comerciales Han sido Destruidos 1 mil 500 Sinagogas Han sido Incendiadas Es decir Usted puede imaginar Mi amado hermano O familia Que me acompaña En el tiempo De Torá Al instante Que los acontecimientos De aquel día No fueron Una casualidad Esto me recuerda Bogotá En el 9 También un 9 Escríbame aquí En el chat Amados Investiguen Por favor Que ocurrió Ese 9 Que no se Ahora se me escapa La fecha Con completo Pero un 9 El Bogotazo También algo Ocurrió para esa fecha 1938 Un tiempo Importante El 25 de enero De este año Hay un documento Del ministerio Del exterior De Alemania En el que narra Probablemente No sea una coincidencia Que este año De 1938 El año Del destino No solo traiga La realización Del concepto De una gran Alemania Sino también Acerque La cuestión Judía A una solución El 30 de enero De 1938 Hay una disertación De Adolfo Hitler Y se presenta La celebración De la subida A su poder Hoy me gustaría Profetizar nuevamente Si la judería Internacional En Europa Y en otros lugares Lograran Arrastrar a las naciones Una vez A una guerra global El resultado No sería otro El mundo Estaría totalmente Contra la comunidad Judía Y aparte de eso Vendría la aniquilación Total De este pueblo Como se ha pretendido A través de la historia El 13 de marzo Después de la anexia De la anexión De Austria Alemania Y los miembros Del departamento Judío De la Gestapo En Viena Implementan La política De migración Forzada A 200 mil Judíos Austriacos A mediados De 1938 Se produce Un fin A ese proceso De limpieza De todo Lo no ario En la economía Alemana El proceso De confiscación De bienes A la propiedad Judía Y la eliminación Total De los judíos De la economía Alemana Se completó Justamente En este año 1938 La finalización Del proceso De nazificación De Alemania En todas las ramas Del gobierno Da una sensación De seguridad A Hitler Y a los jefes De su régimen En su control Y absoluto Gobierno Etcétera Hay mucha historia Al respecto Pero solo quiero Resaltar un punto Ya para hacer Como un balance A esta introducción Del tema La noche De los cristales rotos Y me tomé El tiempo De hacer algunas lecturas Porque repito Para muchos Probablemente Este tema Sea muy nuevo Esta vez Sea la primera vez Que algunos Han escuchado Este título Repito La noche De los cristales rotos Hay una nota Ocurrida En noviembre De 1938 Que dice De la siguiente manera Tumultos De la noche De los cristales rotos Instrucciones De Heydrich Noviembre De 1938 Este es un documento Secreto En su momento Copia de un telegrama Muy urgente Con fecha 10 de noviembre De 1938 A las 0120 De la madrugada Procedente De Monish A todos A todos los jefes De cuarteles Y de puestos De policía Del estado Todos los distritos Y subdistritos De Alemania Urgente Urgente A la atención Inmediata Del jefe O de su lugarteniente El tema Las medidas Para esta noche Contra la comunidad Judía Como consecuencia Del atentado Perpetrado En París Contra la vida Del secretario De la alegación Von Rath Se pueden esperar Manifestaciones Contra los judíos Por todo el Reich Durante la próxima noche Del 0109 Al 10 de noviembre De 1938 Estos acontecimientos Serán tratados Según las instrucciones Siguientes Inmediatamente Al recibir este telegrama Los jefes De la policía Del estado O sus lugartenientes Contactarán Por teléfono A los dirigentes Políticos De sus regiones Competentes En sus distritos Y organizarán Una reunión Conjunta Con el inspector O el comandante De la policía Del orden Para debatir Las medidas Que requieren Estas manifestaciones Es decir Que este documento Llamado En su momento Un telegrama Es un documento Que se envía A todo Al gobierno De seguridad De Alemania En el que Se les indica Que deben esperar Que esa noche El pueblo judío Incurra En motines Y se levanten Y se levanten Y provoquen Ocasione Problema social Cosa que evidentemente No iba a ocurrir Pero los prepararon Vamos a decirlo Psicológicamente Para que esto ocurriera ¿Esto por qué? Porque ya Los agentes secretos Tenían la orden Directa De ir Casa a casa Asesinando A los líderes judíos Por lo tanto A partir de ese Acontecimiento Evidentemente Ocurrirían Los hechos Que ocurrieron Debido a la provocación Que el mismo gobierno Nazi Había preparado Durante los debates Los dirigentes políticos Serán informados De que la policía Alemana Ha recibido Del Reich Del servicio De seguridad Nacional De secreto Y del jefe De la policía Alemana Las instrucciones Detalladas Que más adelante Se exponen Debiendo coordinar Las propias medidas De la policía Alemana Las medidas Serán tomadas Solo Si no Se pone en peligro La vida Ni los bienes De los alemanes Por ejemplo Las sinagogas Serán incendiadas Solamente cuando No haya Peligro De transmitir El fuego A los edificios Vecinos Los negocios Y viviendas Pertenecientes A los judíos Serán destruidos Pero no saqueados La policía Ha recibido Instrucciones Para controlar La aplicación De esta orden Y arrestar A los saqueadores Imagínense Esto Para mencionarlo Bueno No creo que voy a leer Todo el texto Es inmenso Pero lo traigo Repito a colación Hermanos Porque Son de las cosas Que típicamente Usualmente Ocurren En nuestro diario Vivir Lo estamos viviendo Hoy Lo estamos viviendo En América Lo estamos viviendo En Sudamérica Lo estamos viviendo En Europa Lo vivimos En todas las naciones Información Que no es verdadera La información Falsa La información Ficticia La información Supuesta Que es creada Preparada Y presentada De hecho Con el único Propósito De instigar De provocar O de llevar A cabo Como tal Repito Este tipo De situaciones Catastróficas Ya hecha La introducción Con el tema De los cristales Rotos Que para muchos Repito Probablemente Sea un tema Completamente Nuevo Vamos a ir Aplicando Esta historia De los cristales Rotos Les repito Por favor Vayan al YouTube Vean Los videos Las películas Están disponibles Tienen Tienen español Subtítulos También Es decir Les recomiendo Que lo hagan Amados Porque es muy Interesante Pero muy Interesante Recordar La historia Así como Tomamos Nuestra Biblia Nuestra Y recordamos La historia Del pueblo De Israel Cuando la misma Torá Nos indica Y entonces Le contarán A sus hijos Y les dirán Como Adonai Extendió Mano fuerte Brazo Extendido Y nos sacó De la condición De esclavitud Y nos llevó Hacia una tierra De promesa La Torá Nos dice Cuéntenle A sus hijos Por generaciones Lo que ocurrió Cómo ocurrió De qué manera Sucedió Cómo ocurrieron Aquellas Maravillas En cuanto a las plagas Cómo se presentaron Cómo afectaron Cómo destruyeron Todo lo que tenía Que ver Con Egipto Pero sin embargo A la casa de Israel De ninguna manera Ninguna de ellas Las tocaba Esto es interesantísimo Y lo hemos mencionado En su momento Cómo vienen Por ejemplo Las langostas Y devoran Todo lo que hay En Egipto Pero las langostas Vienen como Con un GPS Programado De que solamente Lo que sea egipcio Su olor Su aroma Para los egipcios Pero nada Tiene que ver Y no pueden tocar A la casa de Israel Maravilloso En este orden De ideas Por favor Acompáñenme Vamos a estar En el libro De los hechos En el capítulo 2 Libro de los hechos En el capítulo 2 Vamos a leer El libro de los hechos Desde el capítulo 2 Verso 1 En adelante Para ir con el contexto Cuando llegó El día De Chavot Estaban Todos Unánimes Juntos Y de repente Por favor Dígalo conmigo De repente Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda La casa Donde estaban Sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada Uno De ellos Yo quisiera No sé si el tiempo Nos lo permita En los siguientes días Hacer un poco De Estudio Más en detalle A estos textos Porque Estos textos Que son maravillosos Y que tienen que ver Repito Con la convocatoria De Chavot Pues Han tenido Interpretación Y se ha hecho Doctrina De ellos Especialmente Cuando se habla Por ejemplo Y se les aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Y de eso Se ha hecho Doctrina Y de eso De estos versos Se tomó De hecho De allí Surgieron Denominaciones Doctrinalmente Hablando Que si tú No oras En lenguas O no hablas En lenguas Entonces No tienes El poder Del Ruah Jacobes Entre otras cosas Temas Que deberíamos Considerar Que debemos Tratar Verso 4 Y todos ellos Llenos Del Ruah Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Ruah Les daba Que hablase Y si habla De hablar En lenguas Está hablando De idiomas Está hablando De hablar En otros lenguajes Y no está hablando De otros contextos Que ya En su momento Trataremos Moraban Entonces En Jerusalén Judíos Varones Piadosos De todas Las naciones Bajo el cielo Y hecho Este estruendo Se juntaron La multitud Y estaban Confusos Porque cada Uno Les oía Hablar En su propio Idioma Estaban Atónitos Y maravillados Diciendo Mirad No son Galileos Todos estos Que hablan Como pues Les oímos Nosotros Hablar En nuestro Propio Idioma En el que Hemos nacido Partos Medos Elemitas Los que habitamos En Mesopotamia En Judea En Capadocia En el Ponto Y en Asia En Frigia Y en Panfilia Egipto Y en las regiones De África Más allá De Sirene Y romanos Aquí residentes Tanto judíos Como prosélitos Todo por la palabra Prosélito Recordemos que habla De los conversos Cretenses Árabes Y les oímos Hablar en nuestras lenguas Las maravillas De Adonai Y estaban Todos atónitos Y perplejos Diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros Burlándose Decía Están llenos De mosto Es decir Ebrios Esto es de repente Que Adonai Nos muestra En este texto Tan maravilloso Dice la palabra Dice la palabra En el libro De Eclesiastes En el capítulo 3 Verso 1 Por favor Tome nota Escríbalo aquí En el chat Para quienes Van conduciendo O no pueden estar Justo con su Biblia En este momento Dejémoslo escrito En el chat Libro de Colosense Perdón De Eclesiastes Libro de Eclesiastes En el capítulo 3 Versos 1 al 8 Dice La palabra Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Todo tiene su tiempo Hay tiempos Específicos Para hacer Transiciones De una etapa A otra Por lo tanto Los de repente De Adonai No ocurren Al azar Por favor Téngalo presente Los de repente De Adonai No ocurren Al azar Usualmente Los de repente Son Antecedidos Por el silencio De Hashem Ese momento En que todo Parece Que no tiene solución Ese momento En el que Quedamos probablemente Sin fuerzas O que simplemente Vienen a nuestra mente Los pensamientos De que No podemos De que estamos solos De que nadie Me presta atención Nadie me apoya Nadie me quiere escuchar Cuantas veces Nos hemos sentido De esa manera Nada más lejos De la verdad Este es el escenario Perfecto Donde ya Nosotros Nos encontramos Es decir Estos de repente No dependen De nuestra fuerza No dependen De mi Voluntad No dependen De mi capacidad Ni de mi Sabiduría O entendimiento Sino que Única y exclusivamente Dependerán Que preciosa palabra De la gracia Y por supuesto De la misericordia De Hachén Que siempre Obra Nuestro favor En medio De las dificultades En medio De los procesos Más difíciles Tratando En estos De repente De particularmente Con nuestro carácter Por favor Considere Lo que estoy Mencionando Con nuestro carácter Es decir Que a través De su palabra Del davar De su palabra Podemos identificar Algunas cualidades De aquellos Que cualifican Para un de repente En sus vidas Cada una De las decisiones Que nosotros A diario Tomamos Todos los días Cada segundo De nuestra vida Estamos tomando Decisiones Decisiones Que parecen Rutinarias Decisiones Circunstanciales Decisiones Financieras Decisiones De hablar Decisiones De ver Decisiones De comprar Decisiones De actuar Decisiones De reposo Decisiones 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 De una sabia Decisión De una Oportuna Decisión De una Adecuada Decisión El de repente Se presentará Con Resultados Favorables O resultados Desfavorables Todos y cada Uno de nosotros Partimos De una Promesa De Hashem Para nuestras Vidas Dice la palabra Apartados De ti Amado Hashem Nada Podemos Hacer Yo creo que usted Amado hermano Por favor Hermanos Hagamos De esta frase Un diario Vivir Apartados De Adonai Nada Podemos Hacer Nada Podemos Hacer Muchas 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 veces Nos Preguntamos Por qué A mi Vecino Que es Una persona No creyente A mi Vecino Que nunca Jamás Se toma El tiempo Para un Devocional O para Asistir A la Cajal A la Congregación Yo veo Que Le va Muy Bien Si Eso Ocurre Usualmente Como dice Algún texto Por acá Entre los Libros Cuando A la Gente Buena Le ocurren Cosas Malas Por qué A la Gente Buena Le ocurren Cosas Malas Es decir Parafraseemos Ese Título Y coloquémoslo De otra Manera Por qué A la Gente Mala Les ocurren Cosas Buenas Por qué A la Gente Buena Le ocurren Cosas Malas Hermanos Porque Definitivamente Aunque Muchas Veces Vemos En Nuestros Entornos A Las Comunidades Vecinas Y Los Vemos Bien Los Vemos Bien Cuando Nos Acercamos A La Realidad De Sus Vidas A La Realidad De Sus Vidas Y Podemos Entablar Una Conversación Y Conocer Más De Cerca Su Entorno Nos Daremos Cuenta Que Puede Ser Que Haya Dinero Opulencia Comodidades Materialmente Hablando Pero Sus Corazones Su Vida Su Familia Aún Su Propia Salud Se Encuentran Totalmente Desbastados Y Puedo Decirlo Como Utilizaría Una Frase Que Hace Mucho Tiempo No Utilizo Verbo Y Gracia Es decir Puedo Decirlo Por Testimonio Personal De Familias De Esta Región En La Que Nos Vivimos Aquí En América Familias Americanas Que No Tengo Mucha Cercanía Con Ellos Mas Mis Hijos Probablemente Si Tienen Cerca Relación Laboral Profesional Con Ellos Pero Yo Los Distingo A La Distancia Sé Que Familia Es Que Actividad Tienen Les Saludo Ocasionalmente Donde Nos Cruzamos En El Camino En Las Tiendas En Algún Lugar En El Parque En Alguna Actividad Propia De La Ciudad Canas Hello How are you Hello Hello Y no Más Pero Cuando De repente Escucho A mis Hijos Que Tal Familia Falleció El Abuelo La Abuela O X Persona Y Pues Mis Hijos Que Tienen Cercanía Con Ellos Me Cuentan De Como En Esas Familias Hay Profundas Divisiones Roturas Por Intereses Precisamente Económicos Hermanos Hermano Contra Hermano Papá Contra Hijos Hijos Contra Padres Terrible Pero Ante Los Ojos De La Sociedad Parecieran Ser Familias Que Todo Lo Tienen Y Sin Embargo La Realidad Es Otra Por Favor Escríbalo En Sus Notas Apartados De Hashem Nada Podemos Hacer Y Podríamos Presentarlo De Esta Manera Para Quienes Estamos Conectados En La Buena Perfecta Y Agradable Voluntad De Adonai Entonces Escríbalo Porque Este es Otro Lema Que Tenemos Acá A A Quienes Amamos La Palabra A Quienes Amamos A Hashem Dígalo Fuerte Conmigo Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Amén Todas Las Cosas Nos Ayudan Nos Cuál Cuál Es Entonces La Promesa Con La Que Hashem Ha Marcado Tu Camino Tu Ruta Todos Saben Y Lo Voy a Repetir Por Enésima Vez Para El Pastor Roberto Alfaro El Libro De Josué Capítulo 1 8 9 En Adelante Ha Sido Es Y Será Mi Ruta Ha Sido Mi Bitácora De Viaje A Lo Largo De Los Últimos 35 Años De Mi Vida Es decir Algo Así Como La Mitad De Mi Vida Desde Que Tuve La Oportunidad De Conocer De La Palabra De Conocer Del Privilegio De Conocer Y Depender Y Servir A Hashem A Mi Amado Adonai A Partir De Ese Momento Esta Palabra Se Hizo Vida Se Hizo Rema Tengo Una Conexión Con Esa Palabra Es Fuerzate Y Sé Valiente No Temas Ni Desmayes Medita En Esta Palabra De Día Y De Noche Haz Conforme A Todo Lo Que En Ella Está Escrito Entonces Todas Las Cosas Te Saldrán Bien Yo Dice Adonai Haré Prosperar Tu Camino Y Tus Cosas Saldrán Bien Y Cuando Leía Esa Palabra Por Primera Reza Hace Varios Años Y Leía Y Y En Todos Serás Prosperado Pues Inmediatamente Viene A Nuestro Corazón La Prosperidad Financiera La Prosperidad Financiera Es Que Acaso No Es Lo Que Esperamos Tener El Tener Dinero Comodidades Riqueza Vivir Bien Pues Es Importante Pero La Palabra Misma Nos Enseña Que Esa Prosperidad Económica Financiera Será La Añadidura Por Favor Déjalo Conmigo Esa Esa La Añadidura Porque Cuán Importante Cuando Estamos Juntos Con La Palabra En Adonai Apartados De Nada Podemos Hacer Pero Estando Con Él Todas Las Cosas Ayudan Para Bien Tenemos Tenemos Dificultades Por Supuesto Tenemos Adversidades Por Supuesto Hemos Sido Sarandeados Más De Una Ocasión Hemos Sido Sarandeados El Enemigo Ha Pedido Nuestras Cabezas Para Sarandearnos Y Tenemos Dificultades Y Tenemos Luchas Y Tenemos Batallas Y Tenemos Contratiempos Y Tenemos Diferencias De Opinión Y Tenemos Persecución Si Pero También Sobre Todo Esto Tenemos La Certeza Si O Nada Podemos Hacer Entonces El libro De los Hechos Aquí Donde Estamos De paso Vayamos Un momento Al capítulo 1 Verso 4 Dice Y Estando Juntos Les Ordenó Que No Fueran Que No Se Fueran De Jerusalén Sino Que Esperasen La Promesa De Adonai La Cual Les Dijo Oísteis De Mí Amados Cuando Tenemos Una Promesa Establecida De Parte De Adonai Aunque Se Un Repente Que Está Fuera De Control Un De Repente Que Puede Ser Adverso Un De Repente Que Nunca Pensamos Que Pudiese Ocurrir Aun En Medio De 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 Repente En Medio De Esa Noche De Los Cristales Rotos Adonai Está En Control Adonai Está En Control Gracias Haché Dice La Palabra Aquí Mismo En El Libro De Los Hechos Vayamos Al Libro De Los Hechos En El Capítulo 1 Al Verso 14 Dice La Palabra Todos Estos Perseveraban Unánimes En Oración Y Ruego Con Las Mujeres Y Con Miriam La Madre De Yeshúa Y Con Sus Hermanos Con Los Hermanos De Yeshúa Con Los Hermanos De Yeshúa Estaban Juntos Unánimes Y Perseveraban Amados Esta noche De los cristales Rotos 91 muertos 30 mil Deportados 1500 Sinagogas Destruidas Quemadas 7500 Establecimientos De la Comunidad Judía Totalmente Destrozados No Fueron El Impedimento Para Que El Pueblo De la Comunidad Judía Continúe Hasta Nuestros Días Ha Sido La Nación De Israel Perseguida A lo Largo De Toda La Historia Desde El Mismo Momento En Que Adonai La Establece Pero Estos Acontecimientos De 1938 En El 9 Y 10 De Noviembre Toda Esta Antesala De Los Cristales Rotos Todo Lo Que Ocurrió Con La Ordenanza De Esta Matanza Posteriormente Empieza A Convertirse Ese De Repente Trágico En El Proceso Por Medio Del Cual Hashem Permite Además Posteriormente A Traves Del Señor Ben Gurion Y Crear Todo Este Comité Y Las Naciones Unidas Y Estados Unidos Y El Reconocimiento De Israel Como Nación Para Que Hoy En Nuestros Días En El Tiempo De La Grabación De Este Programa Estemos Frente A Un Conflicto Armado A Una Guerra Pareciera Sin Fin Ya Más De Ocho Meses En Una Batalla A Propósito Del Tema Y Allí Me Desconecté Por Un Momento Porque He Venido Siguiendo El Tema Por supuesto Israel Gaza Jamás Toda Esta Historia Apenas Esa Noche Escuchando Algo De Los Reportes De Noticias Me Encontré Con Una Noticia Que Había Perdido Esa Ruta 289 Soldados Del Ejército De Israel Han Fallecido Durante Esta Batalla Es decir Que Si A Esto Le Sumamos Mil Y Tantos De La Noche De Los Acontecimientos El Número Continúa Creciendo Entonces Usted Dirá Si Pastor Pero Pero Bueno Son 1500 Más O Menos Contra 35 Mil Palestinos Hermanos El Acontecimiento Ocurrido No Es Una Situación De Hoy Es Un Acontecimiento Que Ha Ocurrido A Lo Largo De La Historia Estas Batallas Estas Guerras Se Han Repetido Una Y Otra Vez Unas Más Extensas Que Otras Pero La Batalla Es Ante Todo Desaparecer De la Faz De la Tierra La Casa De Israel Y Noten Que Digo La Casa De Israel Porque Estamos Hablando En Particular De La Comunidad Judía Que Es La Comunidad Que Está Presente Hoy Por Medio De La Cual Hasta Nuestros Días Nosotros Podemos Tener A Nuestro Alcance La Kadosh Torah Es decir Que Aquí nos Habla De La Importancia De La Unidad Diríamos En Términos Modernos En La Comunidad Hispana El Pueblo Unido Jamás Será Vencido Y Esto En El Buen Sentido De La Palabra No Levantando Vallas Y Pancartas Contra Los Gobiernos Ni Mucho Menos Pero Un Pueblo Unido Una Comunidad Unida Un Grupo Como Lo Vemos El Pueblo De Israel La Casa De Israel Aquí Nos Habla De Los Disípulos Y Nos Dice Que Sus Familias Miriam Los Hermanos De Yeshua y Todos Los Escogidos Por Parte De Yeshua Estaban Y Permanecían Completamente Unidos Entonces Nos Habla De La Importancia De Estar En Un Tiempo De Comunicación De Intimidad De Relación De Contacto Como Diríamos Conectados En La Palabra Frente A Las Imposibilidades Del Hombre Conectados Con La Posibilidad De Haché En El Libro De Los Hechos Veámoslo Un Momento En El Capítulo 16 Libro De Los Hechos En El Capítulo 16 Acompáñenme Por favor Tome Nota Por favor Aquí En El Chat Libro De Los Hechos Capítulo 16 Veamos El Verso 23 Y 24 Libro De Los Hechos Capítulo 16 Versos 23 Y 24 Después De Haberles Azotado Mucho Los Echaron En La Cárcel Mandando Al Carcelero Que Los Guardase Con Seguridad El Cual Recibió Este Mandato Los Metió En El Calabozo De Más Adentro Y Les Aseguró Los Pies Al Cepo Que Nos Habla Este Texto Los Que Estaban Rodeados De Las Imposibilidades Estamos Mostrando Como Aquí Eran Encarcelados En Filipos Y Eran Traídos Maltratados Puestos Presos Puestos En Condiciones Totalmente Adversas Pero Aún De Las Prisiones Y Aún De Los Momentos Más Difíciles Adonai Tenía Misericordia Para Con Ellos Y Dice El Verso 25 Pero A Medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos Adonai Y Y Los Presos Los Oían Entonces Sobrevino De Repente Por Favor Dígalo Conmigo Sobrevino De Repente Un Gran Terremoto De Tal Manera Que Los Cimientos De La Cárcel Se Sacudían Y Al Instante Se Abrieron Todas Las Puertas Y Las Cadenas De Todos Se Soltaron Despertando El Carcelero Y Viendo Abierta Las Puertas De La Cárcel Sacó La Espada Y Se Iba A Matar Pensando Que Los Presos Habían Huido Mas Pablo Clamando A gran Voz Diciendo No Tengas Ningún Mal Pues Todos Estamos Aquí Entonces Pidiendo Luz Se Precipitó Adentro Y Temblando Se Postró A Los Pies De Pablo Y De Silas Y Sacándolos Les Dijo Señores Que Debo Hacer Para Ser Salvo Ellos Dijeron Cree En El Adon Mashia Yeshua Hamashia Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Maravilloso Así es Que Mis Amados Este Primer Tiempo Para La Jornada De Los Cristales Rotos Nos Quiere Llevar A Tener Presente Que Estos De Repente Que Todos Vivimos Día A Día Tendrán Como Resultado Consecuencias Dependiendo De Las Acciones Dependiendo De Las Decisiones Dependiendo De La Manera Como Actuemos Frente A Muchos Acontecimientos Es decir Caminemos Bien Caminemos Por La Ruta Caminemos Por El Buen Camino Y Todas Las Cosas Nos Ayudarán Para Bien Pero Mis Amados No Pretendamos Caminar Por Un Camino Mal Por Un Camino Torcido Por Un Camino Falso Por Un Camino Dudoso Por Un Camino De Maldad Y Esperemos Cosechas Favorables Es decir Cuando Escuchamos Que De Repente Una Persona Fue Capturada Extraditada Pues Ese De Repente No Es Algo Distinto A Lo Que Debía Haber Sucedido Es decir Tardó En Ocurrir Pero Tenía Que Ocurrir Cuando Nosotros Salimos De La Puerta De Nuestra Casa Cada Día Tenemos Que Salir Bajo El Manto De Protección De Oración Con Nuestro Amado Machía En El Camino No Sabemos Los De Repentes Que Puedan Ocurrir Pero Que Cada Día Sobre Cada Circunstancia En Cada Lugar No Nos Sintamos Muy Seguros Porque Llevamos 10 O 20 Años Trabajando En Una Empresa Gloria al Eterno Por La Bendición Pero De Repente Pueden Ocurrir Muchas Cosas No Nos Sintamos Muy Seguros Porque Podamos Tener Una Propiedad O Propiedades O Cierta Economía Y Nos Sentimos Muy Seguros Porque De Repente Se Puede Perder Todo En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Ya Ustedes Conocen La Historia De Un Abrir Y Cerrar De Ojos Todo Puede Desaparecer Pero También En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Todo Puede Ser De Bendición Mis Amados Vamos A Videos Vean Las Películas Sobre El Tema Para Quienes Es Un Tema Completamente Nuevo Estudienlo Y Por Favor Les Agradezco Enormemente Que Me Envíen Sus Mensajes Gracias Por Acompañarnos Aquí En Israel Casa Integral A Través De Este Tiempo De Toral Instante Les Espero El Un Abrazo Para Todos Mis Amados Chalón Chalón Muchísimas Gracias Buen Día Hemos Presentado Torá Al Instante Con El Pastor Roberto Alfaro Para Nosotros Es Un Placer Poder Servirle Contáctanos A Nuestro Correo Radio Génesis 128 Arroba Gmail Punto Com Torá Al Instante Próximo